Amiguitos, bienvenidos a mi canal, tu canal, mi canal, el de todos Para los que me lo conocen, soy Emita y hoy vamos a hablar sobre mi nuevo foco Si es un unboxing de foco, la verdad es muy divertido Entonces ahora si te trato de bla bla bla, vamos a comenzar Hola chicos, este les voy a enseñar, este foco ya se los he enseñado que da vueltas Y pues prende luces así muy chidas, imaginesitas, chiquititas Pero aquí les voy a dejar un click para que vean como prende y como hace todo Les quería mostrar este foco que se trata del video, la verdad me gustó mucho, está muy padre Y pues ahora vamos a mostrar la cosa Que pues este foco está muy padre la verdad, pero este foco es así de fiesta Para una fiesta súper padre, para tu cumpleaños o algo así Pero este, la cosa es como este, pero este es bicolor Y tiene bocina, bocina de bluetooth o así Mira, primero conectas de bluetooth de tu foco Luego pasas a youtube o spotify y buscas la música que tú quieras, tu favorita Y luego suenas y suspendes foco La verdad es muy chido, es bocina y foco la verdad me encanta Y pues vamos a hablar un poco de él Este, este foco es muy chido, es de Malick Malick, así se llama, la compañía que creó este foco La verdad me gustó mucho como lo creó la compañía La verdad te hizo muy padre Porque pues aquí esta parte es la bocinita Y así está, este foco es su opción la verdad chicos La verdad está muy chido, no sé, este ya lo hemos probado Pero aquí le voy a, ahorita en unos minutos vamos a poner, este vamos a usar Vamos hablando un poco de él Pues la verdad este a mí me gusta mucho porque está el color negro Bueno, este anda el amarillo, el azul, el celeste, naranja, rojo, losa, 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 morales También muchos colores, negros, losa, oscuro, verde oscuro, verde limón Es de así colores, más ricos Pero está muy padre ahí, porque pues aquí, aquí tienen las instrucciones Que me he dado cuenta que este, la verdad me la mocinita Y muy divertido Aparte este está muy bien chicos, muy bien hecho Pero este me gustó como un poco más porque pues está más, este, tiene bocina y todo Este sí me gustó, no sé, he usado lo pocas veces Pero sí me ha gustado mucho como hace su luz así, toda la pared, todo el techo, todo Hace su espectáculo Pero este, este, para usarlo en una fiesta, está muy divertido, la verdad Entonces, este adita les voy a dejar, un, vamos a, en unos minutos vamos a poner lo del foco Este, estamos un poco después, este es mi aleatarte, pero a mi hermano ahorita lo va a aprender para que vea Y se le hace un espectáculo Uno, dos, tres, ya Y se oye como el Bluetooth y solo tenemos que conectarlo a Bluetooth Vamos a buscar su Bluetooth Como ve yo, aquí tengo mi Bluetooth Y bueno, voy a ver ¿Qué es este? Ay, lo apunto Es el nuevo Dejame que lo ando agregando Aceptar Listo, ya lo tengo Y ahora vamos Por mi este Y vamos a tener la canción Como yo, tengo a mi Spotify Y vamos a poner esta que me gusta mucho Listo chicos La verdad es de un Y bueno, ahora vamos con esta Este Esta divertido Listo Oye, es divertisimo chicos Ya vieron Si funciona Y es muy divertido Vamos a poner otra Como cual Ay, necesito esta Adiós Vamos a poner otro Adiós Listo desde el whatsapp, la verdad es muy divertido, la verdad es muy divertido o también pueden oír el audio de sus amigos cuando hablan como ya ven chicos si funciona cualquier cosa que esté de su celular un vídeo, una película, cualquier cosa y es muy divertido entonces no olviden suscribirse, darle like, compartir, activar la campanita para comentarme solo vayan a la pestañita que están por ahí y también bajar mi aplicación también para poder comentar conmigo y decirme que otros vídeos hacer, sígueme en mi facebook, instagram, tiktok ¡Adiós chicos! ¡Suscríbete al canal!